Y muy buenas tardes de nuevo, lo he dicho, como os comentamos antes, vamos a intentar que sea lo más divertido, lo más ameno para todos. Bienvenidos una temporada más a estas sesiones online sobre Ciencia Ciudadana, en la cual, pues bueno, pues gracias a la cofinanciación, a la ayuda de la Fundación Montemadrid CaixaBank, pues vamos a intentar abrir una puerta a la ciencia ciudadana, a intentar ver cómo podéis colaborar en estudios científicos y en el estudio y la conservación, en particular, de las aves, en este caso, invernantes. Pues si no tenéis inconveniente, voy a compartir mi pantalla con vosotros para comenzar la presentación. Y a ver, estamos aquí... Un segundo... Vale, en principio tenéis que poder ver la pantalla y, vamos, mi presentación, supongo que sí. Sí, ¿verdad? Si me confirmáis por el chat o por... Genial, estupendo. Vale, pues nada, pues vamos con ello. Como os decía, este es el comienzo del periodo de las sesiones online de Ciencia Ciudadana, que se intentará en algunos casos y, en particular, en los de la gente de Madrid, tenéis algo más de ventaja. Siento mucho la gente que vais un poco más alejados, aunque estamos intentando hablar con algunos compañeros dentro de SEO para que puedan realizar las sesiones, alguna sesión práctica, convocar a gente para que podáis practicar de forma totalmente gratuita en alguna ruta que, en este caso en Madrid, pues tendrá lugar este domingo 19 en el pardo. Aquellos que os hayáis apuntado, pues habréis recibido los últimos detalles a lo largo del día de hoy y los tenéis en el correo para poder asistir. Como os decía, este nuevo proyecto, que continúa ya por quinto año consecutivo, la colaboración con la Fundación Montemadrid CaixaBank, que nos ayuda a dinamizar y a entender un poco lo que es la Ciencia Ciudadana, para qué sirve, en los distintos programas que SEO Verlife lleva ya ejerciendo pues desde hace, en algunos casos, casi 30 años, como es en el caso del SACRE. Hoy vamos a hablar del... ¿Me decís algo, alguien? ¿No? Vale. ¿Dónde? ¿Estás compañero mío de clase? Hola. Hola. No sé si me has dicho que era compituye, pues encantado. Bueno, como os decía, vamos a hablar del programa SACINE, el seguimiento de descomunes invernantes en España. Perdonad que ahí en la diapositiva pone diábes nocturnas, que se me ha pasado. Yo os decía que soy Pablo de la Nava y que trabajo en la área social de SEO Verlife desde hace, ya desde el año 2009. Y, bueno, pues entre otras muchas cosas he sido guía de viajes internacionales, nacionales, he diseñado cursos, rutas, programa de voluntariado. Y ahora tengo la suerte de trabajar más en voluntariado con muchísima gente que afortunadamente pues se interesa por colaborar en las acciones que realizamos. Dentro de este programa, pues hablaremos de distintos proyectos que tenemos para conocer el estado de conservación de nuestras aves. Hoy vamos a hablar del SACINE. El mes que viene hablaremos sobre el NOCTUA, que es el seguimiento de aves nocturnas, en el cual además meteremos un pequeño cursito breve sobre las aves nocturnas, qué son, su divergencia evolutiva, su biodiversidad y qué aves nos interesa más identificar y cómo identificarlas. En enero hablaremos de IBER, que os recomiendo que si no lo conocéis vayáis echando un vistazo, pero hablaremos que es la plataforma de ciencia ciudadana relacionada con aves más grande del mundo, con, si no recuerdo mal, más de 800.000 personas inscritas o suscritas a ella y en el que colaboramos con, pues aproximadamente, creo que ahora mismo hay casi 2.000 millones de observaciones que se han metido y hablaremos de ella y para qué nos puede servir de forma lúdica o de forma incluso para establecer o para hacer nuestros estudios. Posteriormente hablaremos de, sobre la ciencia ciudadana en sentido amplio, sobre si ha democratizado o no el movimiento, si digamos que nos meteremos en algo más, en un estudio algo más sesudo sobre socialmente, cómo ha funcionado la ciencia ciudadana desde sus comienzos y la ciencia en sí. Y bueno, habrá otros programas como el seguimiento de atropellos de fauna en España, hablaremos del libro rojo, hablaremos de conservación en espacios naturales con especialistas de SEO que, bueno, que nos ayudarán y que, pues, que intentaremos sacarles el máximo partido a todos los que quieran colaborar. Pero antes, sí que me gustaría que tuvierais una pequeña pincelada de qué es SEO. Seguramente muchos lo conozcáis, otros será vuestra primera aproximación o de las primeras. Y, bueno, pues, sabéis que SEO es la Sociedad Española de Ornitología, formamos parte de un conglomerado a escala mundial que se llama Verlife Internacional, en el cual, pues, bueno, pues colaboramos en ese leitmotiv que veis ahí, que es contagiar la naturaleza dando alas a la gente. En Verlife somos, pues, más de 120 organizaciones distribuidas por todo el mundo y conforman la mayor alianza de ONGs conservacionistas en todo el mundo. Todo esto, la importancia que tiene no es que seamos más de 120 organizaciones por todo el mundo, sino la gente que estáis detrás apoyando, no solo si sois socios o no, sino además de la gente que colaboráis en proyectos o simplemente en acciones puntuales de voluntariado, que, bueno, que al final, pues, son unos 13 millones de personas los que son miembros de todas estas organizaciones, más todos aquellos que colaboráis de forma más puntual. Estamos rondando, se calcula aproximadamente, se estima, en torno a unos 20 millones de personas los que estáis empujando por la conservación de las aves y de la naturaleza en general. En particular en España, pues, tenemos una, siendo la ONG de Cana la más antigua de España, mucho antes que Greenpeace o que WWWF u otras organizaciones, estaba ahí SEO desde el año 1954. Este año que viene cumpliremos los 70 años con 23.000, mate 23.000 socios y otros tantos simpatizantes. Para que os hagáis una idea, en cada año colaboran en torno a unas 40.000 y 50.000 personas en acciones puntuales en toda España. SEO tiene una presencia nacional en todo el territorio con unas 11 delegaciones, perdón, dos oficinas, tres oficinas técnicas y a su vez 43 grupos locales, que son grupos de voluntarios y voluntarias que trabajan a escala muy local por la conservación de la naturaleza y, sobre todo, difundiendo y divulgando lo que se puede hacer y cómo conocer mejor nuestra bifauna. Pero todo esto, como os decía, comenzó en 1954 con un grupo de investigadores que, pues, bueno, quizá apoyados por una serie de aficionados y también investigadores procedentes del Reino Unido que estaban muy preocupados por cómo funcionaba la conservación de las aves que iban a reproducirse en Reino Unido, cómo se conservaban en invierno, donde pasaban el invierno. Entonces, gracias al arillamiento científico y al estudio de las migraciones, se vio que la gran parte de las especies migratorias que pasaban el verano o la época reproductiva en el Reino Unido pasaban el invierno en la península ibérica o, por lo menos, utilizaban la península ibérica como canal de migración hacia el sur. Sobre todo, especialmente, las especies que son transsaharianas, las que pasan el Sáhara. Bien, pues, esa inquietud junto con la inquietud de estos investigadores españoles promovió que en mayo de 1954 se crease la Sociedad Española de Ornitología en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Desde esos primeros investigadores y esos primeros colaboradores voluntarios, pues, poco a poco se ha ido creciendo hasta alcanzar los 23.000 socios. Pero no fue hasta aproximadamente hace unos 30 años cuando SEO pasó a la profesionalización y se convirtieron de parte de esos voluntarios que trabajaban o que estudiaban en universidades, comenzaron a poder recibir un sueldo gracias a determinadas subvenciones por el trabajo que realizaban de cuidado de hábitats, de cuidado de especies y que, bueno, pues, eso, hace hasta unos 30 o 40 años fue cuando fueron los primeros empleados en SEO. SEO lleva trabajando con esta frase que tenéis aquí desde sus orígenes, para conservar hay que conocer. Y esto sí que me gustaría que lo entendieses bien porque es lo que mueve a SEO a trabajar en las tres líneas de trabajo que mejor se pueden definir. Lo primero que hacemos es investigar. Es decir, tenemos que saber qué tenemos. No solo las especies, sino los hábitats donde viven y las amenazas que pueden tener. Entonces, hablamos de que no hay que conservar solo las especies en un lugar determinado, como si fuera un zoo, sino en su hábitat natural y entender el funcionamiento y la dinámica poblacional de esa especie. Después, una vez conocemos lo que pasa, lo que necesitamos saber es poner medidas de conservación de acción directa. Es decir, si sabemos el problema, podemos conocer mejor la solución y establecer lo que llamamos la conservación en sentido estricto. Esto sería cuando se habla de conservación principalmente en estas dos situaciones. Hay muchas veces que se queda en este binomio. Sabemos lo que hay, el problema, y conocemos las acciones que tenemos que implementar y a través de esas acciones establecemos un programa, un proyecto con una financiación determinada. Muchas veces, desgraciadamente, se queda ahí. Pero la conservación en sentido amplio y por lo que trabajamos en SEO es metiéndole este tercer vértice al triángulo de la conservación que es la difusión y la educación o la sensibilización de la que ahora mismo estáis formando parte. Es decir, haceros una idea de que si nosotros vamos caminando un día por el monte y no sabemos que hay un águila imperial, por poner una especie muy emblemática, que está criando en un determinado lugar y pasamos cerca simplemente paseando porque nos apetece pasear y resulta que estamos molestando su periodo de cría. Si supiéramos que ahí hay un águila imperial, si nos estuviera informando y cuándo cría y las molestias que podemos estar ejerciendo sin querer sobre ese individuo, pues muy probablemente la gente que tenemos un poco de sensibilidad por el medio natural no le molestaríamos al menos durante ese periodo. Entonces, lo que es interesante es que sepamos divulgar esto, que lo demos a conocer en un lenguaje accesible para todo el mundo y que a su vez esas personas seguramente se van a convencer y van a convencer a otros cerrando así el ciclo y pudiendo participar a su vez en la investigación, que es en lo que vamos a trabajar. Digamos que en la ciencia ciudadana donde vamos a trabajar principalmente es en este binomio investigación y difusión. ¿Vale? Bueno, pues... ¿Cómo podemos ayudar en ciencia ciudadana en SEO? Pues fijaros, todos estos son los programas que actualmente tenemos disponibles, aunque hay alguno más que no cabía en este esquema, pero bueno, aquí están el 95% de ellos y de los que vamos a hablar son los que están en rojo. Vamos a hablar hoy de este de aquí, del SACIN. Vamos a hablar del SACRE, vamos a hablar del NOCTUA, vamos a hablar de IBER, como os comentaba antes, y vamos a hablar en especial de mortalidad en infraestructuras y probablemente de naturaleza, que es relacionado con la conservación en espacios, y el ITER, que nos va a ayudar un poco a solucionar o intentar investigar cuál es el impacto de los residuos naturales en, perdón, en los residuos de basura en el medio natural, ¿vale? A su vez, existen otros muchos programas como son el PASER, Aves y Clima, Migra, el Atlas de Aves Acuáticas, el Atlas de Aves Reproductoras, el Atlas de Aves Invernantes, que bueno, que no se hacen todos los años, se hacen, pues algunos de los atlas se hacen normalmente cada dos para ir viendo cómo va evolucionando este estado de conservación de las especies. ¿Se hacen en todo momento a lo largo de todo el año? Bueno, hay programas que sí y hay programas que no. Por ejemplo, en el caso del SACIN, tiene una época muy determinada que comienza hoy, 15 de noviembre, y que va a durar hasta febrero, si no recuerdo mal, ahora lo repasaremos, en dos periodos. Pero bueno, eso lo veremos luego en la metodología. Hay otros programas, por ejemplo, el SACRE, que es el seguimiento de la vez común y reproductoras, vamos a hablar de la época de reproducción, que va a empezar un poco más adelante, va a empezar en la época de reproducción, a partir de abril, mayo, en función de dónde nos encontramos, si en Canarias o en la península. El NOCTUA, pues también, se va a empezar a partir de, ha empezado ya a partir de noviembre y va a acabar en junio, en tres periodos distintos. Entonces, digamos que se amplía a lo largo de casi todo el año. Pero hay otros programas que vamos a poder colaborar todo el año, como por ejemplo es IBER o por ejemplo es Natural Air y la evaluación o conocer el estado de conservación de los espacios naturales. ¿Vale? Bien, ¿cómo funciona todo esto? Pues bueno, nuestro objetivo principal ¿cuál es? Conocer el estado de conservación de las aves, es decir, saber cuántas aves tenemos, cuál es la diversidad de las mismas, dónde viven, cuáles son sus problemas, ese primer cuadradito que hemos hablado de la investigación. ¿En base a qué criterios? ¿Los que se inventa SEO? ¿Los que se inventó una persona en el año 1954 cuando se creó SEO? ¿O en el año 1900 cuando se crearon las primeras sociedades ornitológicas en Europa? No. Esto va evolucionando y se van aplicando unos criterios de una asociación de carácter internacional que seguro muchos conocéis y los que no conozcáis aquí os la presento. Es la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Si queréis investigar un poco más sobre estos criterios os dejo ahí el código QR para que podáis escanearlo que no es el objetivo de esta charla pero sí os voy a dar unas pequeñas pinceladas para que entendáis un poco en qué se basan estos criterios de conservación no solo de las aves, estamos hablando de toda la conservación de la naturaleza, fauna, flora, todas las especies de seres vivos se les aplican estos criterios para conocer su estado de conservación en particular hoy vamos a hablar de las aves. ¿Vale? ¿Veo que veis fatal las diapositivas? Dice Merced o alguien lo, en general lo veis bien, ¿no? Si quieres Merced puedes probar a conectarte, o sea, desconectarte y a conectarte. ¿Vale? Genial, gracias por la confirmación y como decía, vamos a explicar un poco en qué consisten estos criterios. Vamos a empezar desde el de abajo, ¿vale? El criterio D lo que primero intenta establecer es conocer el tamaño poblacional, es decir, imaginaros que hay una especie de la cual tengamos muy pocos individuos que viven en un lugar muy determinado y que no conocemos su tendencia poblacional, es decir, saber la tendencia poblacional, saber cuántos individuos y saber las amenazas que tiene es algo extremadamente importante para evaluar su estado de conservación y ponerlos en una categoría de conservación, ¿vale? Porque cualquier cosa que le pueda pasar a esa pequeña población que tenemos puede llevar al traste con la población entera y llevar a su extinción. Entonces, es muy, muy, muy importante que conozcamos ese estado de conservación de esa pequeña población. Si aumentamos un poquito más el zoom y vemos que puede ocurrir que la tendencia poblacional de esa población, malga la redundancia, es muy, es declive, pues puede ocurrir que si no actuamos pronto, de nuevo, aunque no sea muy, muy, muy pequeña el número de individuos que tenemos en esa población, sí puede ser bastante preocupante si no actuamos para cortar esas causas por las cuales esa población está yendo en declive, que puede ser innumerable, desde persecución directa, degradación de hábitat, luego veremos algunas de las causas. Tercera opción que puede ser, que el área de distribución esté reduciéndose, es decir, puede ocurrir que en el caso de una especie, por ejemplo, se me ocurre el correlimus cuchareta, que no sé si le conocéis, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Esperadme un segundillo, porque es que oigo mucho trasteo por ahí. A ver, un segundo, a ver, a ver, vale, ya está. Como os decía, en el caso del correlimus cuchareta, pues es una especie que pasa los inviernos en Australia, Nueva Zelanda y que llega hasta Corea del Norte en el caso del verano. Pues para ello tienen que pasar por numerosos humedales que están en la costa asiática y que desgraciadamente debido a la industrialización y al desarrollo desmesurado que se está produciendo en el sureste asiático, pues corre muchísimo peligro porque esos humedales están desapareciendo. Entonces, la conservación de esos humedales es primordial. Si no conservamos ese área de distribución de esta especie, al final, la tendencia poblacional continuará yendo en declive, se acabarán en determinadas poblaciones en distintos países e incluso acabarán yendo al traste con la última población que pueda quedar porque es un proceso que ya está muy estudiado el proceso de extinción de todas las especies, en este caso de avifauna y es así. Entonces, finalmente, después de conocer el tamaño poblacional, conocer la tendencia poblacional, conocer dónde viven, lo que vamos a conocer es la evolución de la población a largo plazo y es para lo que nos viene muy útil la colaboración de cuantas más personas mejor y durante más tiempo mejor porque lo útil no es que colaboremos en estos programas solo una vez, sino que a lo largo de los años se dice, se recomienda, lo repetiré a lo largo de estas sesiones, es que se recomienda en torno a que en 10 años al menos colaboreis durante 6, un 60% de los años que colaboremos es suficiente como para sacar una tendencia poblacional a 10 años, gracias a los métodos estadísticos que actualmente tenemos. Bien, aunque es un poco más pesada esta diapositiva, pero sí que era interesante que le tendrías. ¿Hasta aquí todo bien? ¿De momento se entiende? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Genial, recordad que podéis intervenir como cuando queráis, ¿vale? Estupendo, muchas gracias. Vale, pues, ¿cómo es la situación de nuestras aves en España? Pues fijaros, tenemos más de 630 especies de aves que se han localizado al menos en 10 ocasiones en los últimos 10 años. A ver, mira, está interesante esta pregunta de Sebastián, dice, o sea, si no puedo volver al mismo punto en dos años, ¿no servirá la IFO? Pues, servirá para ese año en particular, pero lo útil es que lo mantengas durante al menos, pues eso, en 10 años que al menos lo podéis hacer 6, ¿vale? 5, 6, está bien. Es verdad que, y lo que hay que tener en cuenta es que esto no se basa en la actuación de una sola persona, pero sí en la actuación de todas las personas. Es lo que llamamos el efecto Diana, que hablaremos más adelante, pero bueno, ya que ha salido, es si nosotros tenemos 10 dardos y los tiramos a la Diana, es posible que igual acertemos en 1, en 2, si somos muy buenos en 3, en 4 o más, ¿vale? pero si tenemos 10.000 dardos y los tiramos es muy fácil que nos vayamos aproximando y que al menos 100, 200 o 300 dardos den en el centro de la Diana. Entonces, cuanto más personas colaboramos, mejor. ¿Que tú puedes colaborar un año? Estupendo. ¿Que puedes colaborar 5? Mejor todavía. ¿Que puedes colaborar los 10? Pues mejor todavía, ¿vale? Pero lo suyo es que cuanto más tiempo nos podamos comprometer a trabajar en ello, mejor, ¿vale? Bueno, como decía, tenemos, si veis la lista de aves de España que os la enviaré, la última que hay disponible que creo que es de 2021, si no recuerdo mal, os la enviaré al terminar esta presentación, os enviaré un resumen de lo que hayamos hablado y entonces ahí tendréis unas 634 especies si no recuerdo mal de aves que se han localizado en la península ibérica, en España, perdón, de todas esas hay 572 que han sido más o menos estudiadas a través de estos programas de los que estamos hablando y que se dividen como veis en ese gráfico, un 53%, más de 300 son especies reproductoras, un 26% son especies que han sido introducidas por el ser humano y un 20% de ellas, alrededor de 120, son las que son invernantes o migratorias, especies que solo se las ve en periodo migratorio porque no crían aquí o especies que vienen a pasar el invierno aquí, por ejemplo, ahora se están empezando a ver, ayer escuché yo las primeras grullas, no sé si habéis tenido suerte alguno de escucharlas o incluso de verlas, es verdad que este año se están retrasando, pues llevan dos, tres semanas de retraso y probablemente los expertos nos comunican que es porque no hay un invierno fuerte en Europa, entonces de momento nos están teniendo la necesidad de desplazarse para la búsqueda de alimentación. Genial, Alba, pues claro, es que ahora es cuando se están viendo, ya digo que ayer escuchamos nosotros en la oficina de SEO en Vallecas y eran las primeras para muchos de nosotros que estábamos allí este año, en esta temporada. Pues bueno, ahora si estáis atentos y las escucháis incluso por la noche, igual estáis en la calle o estáis volviendo a casa y se va a escuchar el trompeteo, es que no hace falta casi ni verlas, si hay un grupo grande pues seguramente se puedan hasta ver mejor. Pero bueno, es un buen momento para alzar la vista y echar un vistazo a estas especies de invernantes migratorias. Bien, ¿cómo se organiza todo este cuadro? Pues tenemos unas 532 especies de las cuales se han obtenido datos, aquí no viene pero os lo comento que son datos de unas 369, se han obtenido datos con los que se pueden trabajar y estudiar. Estos datos han permitido que establezcamos las necesidades en base a estos criterios de los que hablábamos, se han establecido una serie de categorías de conservación en los cuales tenemos pues desde tenéis, vamos a empezar en el sentido contra las agujas del reloj desde las 12 en punto, ¿vale? Tenemos NE, si veis aquí, que quiere decir no evaluado, es decir, que nos faltan datos o que no hemos conseguido observaciones suficientes para evaluarlos, tenemos unas 39 especies que se clasificarían como no evaluadas. Tenemos que nos faltan datos de unas 49 especies, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, esto es lo más importante de todo. En este, en este, en esta última análisis que se hizo, que es el libro rojo de las aves de España, es decir, donde se categorizan las especies y ver cuál es su amenaza, pues se consiguieron analizar el 74% de nuestras especies. Comparado con el libro rojo anterior, que era de 2004, fijaros que hemos pasado de tener analizado solo el 37%, analizar el 74%, el salto ha sido brutal. Aún nos queda bastante trabajo que hacer, pero es brutal el trabajo que se ha podido hacer. Como decía, estamos en las que nos faltaban un 41 especies, nos faltaban datos suficientes y luego tenemos otras especies, tenemos aquí abajo un 41% en el que la preocupación es menor, ¿vale? LC, la categoría LC es una categoría de que la preocupación es menor. Es decir, hay que mantener el estudio, pero en principio estas especies no corren peligro. Aquí estarían pues especies muy comunes como los carboneros, los mirlos, herrerillos, especies que vemos en nuestro día a día, ¿vale? Y su tendencia poblacional no es no están en gran declive, digamos que es estable, por lo tanto las ponemos ahí. Luego tenemos la categoría NT, NT, todas las abreviaturas vienen del inglés, ¿vale? Que NT significa casi amenazada, near threatened, ¿vale? Serían 51 especies y luego lo que más nos interesa a todos y es cuando hablamos de, cuando se hable de las noticias que se hacen eco de los problemas que se pueden tener, estamos hablando de las categorías amenazadas, es decir, aves amenazadas que son estas tres categorías que veis aquí que sería vulnerable, BU, en peligro, N y CR que es en peligro crítico, ¿vale? Después de CR hay otras dos categorías que es extinta en en libertad que sería EW que no nos la he puesto aquí y luego otra por encima de extinta en libertad que sería extinta totalmente, ¿vale? Que sería no sé, sería EX, ¿vale? Entonces, las que más nos preocupan siempre son estas categorías que son las que llamamos amenazadas, ¿vale? Vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Actualmente en España, según el último libro rojo de 2021, pues tenemos unas 18 especies en peligro crítico que no sé si llegáis a ver las a ver si lo pueden poner más grande no puedo ponerlo más pero bueno, aquí abajo si lo veis aquí abajo en el texto pone las las especies de las que forman parte. De todas maneras os voy a compartir el libro rojo que tiene en sus primeros párrafos tienen los resúmenes en los cuales podéis ver esto que es bastante bastante interesante. Yo os recomiendo la lectura y sobre todo tenerlo que es un pdf tenerlo de consulta porque os va a ayudar mucho a entender un poco cómo funcionan las dinámicas poblacionales de determinadas especies o por lo menos el estado actual en 2021 de todas estas especies. ¿Vale? Bueno, pues eso. Tenemos las especies amenazadas que son el peligro crítico en peligro y vulnerable. Aquí tenéis las especies que estarían más fastidiadas, digamos. Y un pequeño resumen. Con respecto al libro anterior el 42% mejora su estado 24 especies rebajan su nivel de amenaza con lo cual también estamos trabajando bien en ello pero 33 especies empeoran su situación. ¿Vale? Estas son las que hay que pensar muy bien qué está pasando con ellas y ver qué estamos haciendo mal con ellas. 60 especies mantienen su categoría. ¿Vale? ¿Y cuáles son los mayores problemas que encuentran estas especies? Pues, fijaros que el mayor problema que tienen es la contaminación ya sea urbana industrial por basuras no solo estamos hablando de contaminación del aire sino contaminación por residuos contaminación del agua por ejemplo que afecta muchísimo luego sería la alteración de ecosistemas agroganadería y silvicultura intensivas que esto también forma parte de la contaminación el cambio climático caza y pesca y eso ya alberga pues más del 50% de las amenazas que tienen estas especies de aves pues bueno todo esto se consigue ver a través de la colaboración de personas como vosotros y vosotras dentro de los estudios que tenemos ¿cómo se hace esto? pues bueno si hemos dicho que el objetivo era determinar el estado de conservación de las aves pues entre las personas que trabajamos como voluntarios en estos estudios y los especialistas somos capaces de establecer unas prioridades de conservación ¿y cómo es eso posible? pues volviendo al gráfico que veíamos antes y vemos y nos dice que las especies que según el libro rojo están amenazadas es decir esas que tienen en estado vulnerable en peligro o en peligro crítico pues nos van a servir para las 18 especies que tenemos en España en peligro crítico estamos obligados por ley a establecer planes de recuperación nacional es decir por ejemplo el urogallo ¿vale? el urogallo necesita un plan de recuperación nacional y está obligado por ley a tenerlo ¿cuál es el problema aquí? ¿cuál es la trampa de la ley? y aquí os digo un truquillo que bueno cuando yo me enteré que tienen algunos de los políticos que no quieren mezclarse mucho no quieren meterse mucho en este tema y es lo siguiente mientras que una vez establecemos que especies están amenazadas es obligatorio establecer un plan de recuperación pero sin embargo no es obligatorio establecer un catálogo de especies amenazadas ¿vale? que es lo que nos va a decir que especies están en peligro crítico y diréis espera, espera me estoy haciendo un poco de lío mira es súper fácil SEO edita el libro rojo ¿vale? que establece las categorías pero son las comunidades autónomas y el estado el que tiene que trasladar el conocimiento que hay en ese libro rojo al catálogo español o autonómico oficial ¿vale? bueno pues para que os hagáis una idea los que viváis por ejemplo en Madrid que es el caso que yo tengo más cercano ¿sabéis de qué fecha es el catálogo autonómico de Madrid de especies amenazadas? es del año 91 estamos hablando de hace más de 30 años que no se actualiza ese catálogo español actualmente perdón ese catálogo autonómico actualmente estaríamos obligados a establecer planes de recuperación regional de especies que ya no existen en la comunidad de Madrid como por ejemplo la Londra Ricotti yo os animo a que vuestras comunidades autónomas busquéis catálogo autonómico de especies amenazadas de Castilla y León de Valencia de lo que lo que más os inquiete y vais a ver como muchos son extremadamente antiguos pero la ley lo único que dice es una vez sepamos las especies amenazadas tenemos que establecer por obligación un plan de recuperación y establecer recursos es decir al final dinero o contratar a las asociaciones o personas o empresas que nos ayuden a establecer esos planes de recuperación ¿vale? entonces ahí está un poquito la trampa en el caso de especies en peligro crítico se tiene que establecer planes de recuperación nacional en caso de especies en peligro que están aquí en naranja amarillo tenemos que establecer planes de recuperación regional en las que están en especies en vulnerable ¿vale? en categoría vulnerable tenemos que establecer planes de conservación que tienen unas medidas pues un poco menos estrictas y luego además fuera ya de todas ellas tenemos especies con valor especial ¿cuáles son estas especies con valor? pues en España ha tenido una una importancia extremadamente grande el uso de la caza desde como ocio lúdico o incluso como medio de conservación para determinadas de determinado control de determinadas especies ya sea de depredadores o incluso pues de especies que pues se nos han ido de las manos eso se ha hecho así de forma tradicional pero pero el problema es ay perdona que me despisté un poco con el chat perdona Julia si podías aparcar el micro te lo agradecemos muchas gracias lo que decía que hay especies con valor que se llaman cinegético ¿qué especies son estas? pues codornices zorzales palomatorcaz perdices pues esas especies se intenta gestionar de una manera especial por la tradicional uso que se ha dado de estas especies para la caza ¿vale? es verdad que bueno pues se puede estar más o menos en contra de de la caza pero actualmente hay que convivir con una desgraciada tradición que tenemos en este país y que bueno pues que poco a poco cada vez afortunadamente va siendo menos habitual aunque aún así tiene una importancia bastante bastante grande en la conservación de de nuestras especies ¿vale? ¿cómo va la cosa? perdona que esta parte es casi la más ardua pero bueno es muy interesante porque es la base de todo lo que os voy a explicar a continuación y en las siguientes charlas la repasaremos pero quizá no insistemos tanto en ella ¿vale? ¿hasta aquí todo bien? ¿hay alguna duda? ¿sí? ¿genial? vale estupendo bueno continuamos si tenéis alguna duda o cualquier cosa me comentáis otros objetivos otros objetivos que tenemos aparte de conocer el estado de conservación de las especies es conocer el estado de nuestra biodiversidad cómo influye esto en todo en todo el hábitat la tendencia de población como ya hemos hablado cambios en la conservación de esas especies y también cambios en la conservación del hábitat ¿por qué? ¿y cómo vamos a hacer eso? lo voy a explicar más adelante pero no solo eso es que además el eurobarómetro por ejemplo que es un estudio estadístico que hace todos los años la Comisión Europea ya ha establecido el estado de conservación de las aves como un factor fundamental para medir no sé en qué se basarán porque no me lo he terminado de leer para medir el estado del bienestar del ser humano donde más especies hay donde mayor se conserva lo mejor que se conserva donde más biodiversidad de especies hay resulta que parece que los seres humanos vivimos mejor esto entronca con el concepto de biofilia que es un concepto en el cual se está trabajando ahora bastante porque se ha visto que aquellas personas que tienen menor contacto con la naturaleza pues por lo visto no es que solo sean menos felices sino que además desarrollan más enfermedades tienen más problemas a la hora de poder vivir entonces bueno pues se va poco a poco recomendando desde distintos ámbitos distintos desde el ámbito de la salud médicos ya hay médicos que recetan naturaleza que en lugar de estas pastillas antidepresivas vete a pasear al campo con gente o en grupo o solo y bueno pues parece que eso poco a poco en función de los problemas que tenga cada uno pues va ayudando a las personas pero bueno como digo esa es la parte que más que más que más está evolucionando actualmente pero estos estudios sirven para pues eso cuantificar poblaciones distribución de especies obtención de indicadores para planes de desarrollo de rectores de uso y gestión del territorio de desarrollo rural identificar zonas donde se producen tendencias decrecientes y prestar más atención es brutal de verdad toda la información que se puede sacar con la gran cantidad de datos que tenemos actualmente esto es nuevo pues bueno pues en España empezamos en el año 81 cuando la RSPB que es la digamos nosotros somos los hijos de la RSPB en España la RSPB es la Royal Society for the Protection of Birds es digamos la asociación de conservación de las aves en Reino Unido cuando nos dijo oye lleváis ya desde el año 54 haciendo pequeños estudios a escala local pero vamos a establecer un seguimiento a novedades invernantes en toda España y puso mucho dinero y muchos recursos los grandes especialistas de Reino Unido vinieron aquí a enseñarnos a las personas que estaban trabajando en SEA en aquel momento y pues bueno pues se creó la comisión de censos de aves terrestres y a través de esa comisión se comenzaron los censos anuales de de aves de aves invernantes y ya fue fijaros tuvieron que pasar 15 años para que ya se pudiera abrir a gran escala el programa SACRE el seguimiento de las comunidades reproductoras al año siguiente en el 97 se comenzó con el de nocturnas y en el 2008 se comenzó con el SACIN que es querían trasladar los conocimientos que ya se tenían de aves reproductoras a hacerlo en invierno y fue en el 2008 el 15 de noviembre de 2008 es decir el mismo día de hoy cuando se comenzaron a hacer estos censos de aves invernantes y hoy lo que vamos a tratar es un poquito de ver cómo es este censo qué podéis hacer para participar y animaros a participar ¿vale? es verdad que la primera vez que se habla de participar en un estudio científico parece que se nos mete un miedo en el cuerpo yo os digo la experiencia mía en el cual empezamos a decir madre mía si esto es científico tengo que estar muy atento tengo que ser muy estricto es verdad pero que no os entre el miedo y que eso os impida colaborar todos tenemos un conocimiento unos más otros menos pero cada uno de nosotros y nosotras puede colaborar en participar en este conocimiento y en en participar en en esto y hacerlo cada vez más grande de manera que tengamos un mejor conocimiento acordaros de la diana el cual cuanto más dardos soltemos más posibilidades hay de que nos acerquemos a la realidad vale entonces bueno ahora os quería poner un a ver si se ve a ver si se ve el vídeo de Cinex y Lois lo escucháis genial gracias Julia gracias Gracias. 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 Quién me sabría identificar el ave que está más a la izquierda del todo? Esta de aquí? La podéis decir por el micro o en el chat? como queráis? Esta que está a la izquierda del todo? Gruya. Bien! Las veo ahí bien. ¿La que está aquí? Cerceta, correcto, muy bien, 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 veo que estáis, que estáis activos y que tenéis ya un cierto conocimiento, vamos con esta de aquí, esta, Tortora europea, ahí hemos pinchado eso, esta no, no, esta no es una torta, eso, Anisabel, bien dicho, y Belén, bien, es una paloma torca, es un bicho que en realidad no es que sea invernante, tenemos poblaciones durante todo el año, pero en invierno vienen centenares, miles, a través de los Pirineos, cruzando los Pirineos y invernando en la península ibérica, esto de aquí, que también es muy famoso invernante, el que está aquí abajo, el, perdón, Anzar Común, correcto, Anzar, Ganso o Anzar Común, bien, Claudia, en algunos sitios lo verás como Ganso, pero el nombre, entre comillas, oficial, sería el Anzar Común, y este de aquí, que sería quizá el más difícil de los que os he puesto aquí, tampoco es muy difícil, pero bueno, seguro que, bueno Luis, estás hecho un máquina, eso es, es un zorzal, en este caso el zorzal alirrojo, fijaros la marquita que tiene aquí, en el, digamos, en el sobaquillo, que es un zorzal alirrojo, y esa, esa ceja de color blanquito que tenemos por aquí, ojo con los zorzales, que decís zorzal, zorzal, pero hay varios zorzales, está el zorzal común, el charlo, el alirrojo, el real, al menos esos cuatro, ¿vale? Antonio, si no ves dónde señala, es que probablemente tú estés utilizando el navegador, entonces no sale, no sale mi, no sale mi, el, el puntero que tengo, ¿vale? Pero bueno, yo intentaré describir dónde, dónde señalo. Vale, pues bueno, estos son más o menos las aves más típicas invernantes que tienen poblaciones durante todo el año en algunos casos, como el petirrojo que veis abajo a la derecha, los mirlos, las palomas torcaces que ya hemos hablado, los gorriones, los carboneros, pero oye, tenemos un grueso de esta población invernante que resulta que nos vienen en invierno a pasar el invierno aquí. ¿Cómo estudiamos esto? ¿Cómo, qué hacemos? Salimos al campo y decimos, venga, pues salimos, andamos, o nos quedamos parados y contamos en un punto, o establecemos un territorio, ¿cómo jugamos a esto, no? Bien, pues esto es importante que aprendamos un poco, también lo digo, sé que aquí hay gente que estáis de la autónoma, que estáis colaborando en un proyecto de voluntariado con formación y demás, esto es interesante que lo veis, que lo vais a dar, o aquellas personas que tengáis interés en saber cómo se trabajan en muestreos o censos, está bien que sepáis cómo se trabaja, ¿vale? Entonces, fijaros, hay cuatro tipos de métodos, ¿vale? Están las estaciones, un punto en el cual vamos a pararnos y vamos a muestrear, pueden ser recorridos, en el cual vamos a recorrer, un mapeo de territorios y una captura y marcajes. Si empezamos por la captura y marcajes, la que está más a la derecha, son métodos que requieren de una altísima formación por parte de las personas que lo van a realizar, es decir, es el anillamiento científico, es la captura del individuo y tratamiento de ese individuo para medición, extracción de sangre o determinadas plumas, etc., para establecer estudios específicos, conocimiento de migraciones, conocimiento de la biología de las especies, esto ya requiere una formación bastante alta de las personas que lo van a llevar a cabo. El mapeo de territorios, que sería el segundo por la derecha, lo que requiere es un conocimiento bastante alto del territorio donde se va a llevar a cabo. Es decir, tenemos un territorio que es determinado, relativamente pequeño, en torno, pues, puede ser desde 10 hectáreas, por ejemplo, imaginaros, o no más de 10 kilómetros cuadrados, en el cual sabemos, pues, que tenemos un lago, que tenemos un bosquecito, que tenemos una zona urbana... Es decir, tenemos un conocimiento bastante bueno de esa zona muy determinada y de un tamaño relativamente pequeño, ¿vale? Y los que llevamos a cabo en todos los programas de seguimiento de SEO son los dos que tenéis a la izquierda, ¿vale? Que son las estaciones y los recorridos. En el caso de las estaciones, como os decía, es un punto al cual vamos a parar, escucharnos y ver durante un tiempo determinado y vamos a establecer dentro de un amplio área, que normalmente suelen ser cuadrículas, de 10 kilómetros por 10 kilómetros, lo que se llama UTM-10, en el cual vamos a establecer, pues, según la metodología del muestreo que vayamos a hacer, vamos a establecer 10, 20, en función de lo que sea. Los recorridos, pues, como su propia palabra indica, es recorrer andando, sin parar, pero despacito, observando y escuchando, vamos a ir apuntando todas las especies que vamos viendo. ¿Qué veis aquí abajo que pone sin banda con banda? ¿Qué quiere decir esto, sin banda con banda? Pues, bueno, hay veces que se establecen unas distancias desde el punto donde nos encontramos, en el cual vamos a diferenciar las especies y los individuos que vamos a ver dentro de un rango cercano a nuestra cercanía, es decir, en las estaciones, pues, vamos a ponernos en un punto y todo lo que esté dentro de un círculo imaginario de 25 metros, por ejemplo, vamos a apuntarlo como menos 25, y lo que esté más allá de 25 metros lo vamos a apuntar como más 25. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Pues, para establecer la variabilidad y la diversidad que tenemos de especies en cada una de las estaciones o recorridos que hagamos. En el caso del Sacre, perdón, en el caso del Sacín, es lo más sencillo de todo, que es un recorrido sin banda. No hace falta que apuntemos a qué distancia están las aves, ni si están dentro de un rango o no, no, simplemente vamos caminando y vamos un pelirrojo, lo apuntamos, un mirro, lo apuntamos, un carbonero, lo apuntamos. No hace falta que distingamos nada de distancia, ¿vale? Por eso es la metodología más sencilla, recorridos sin banda, ¿vale? La metodología más complicada que se hace en algunos atlas, pues puede ser en el cual se intenta apuntar incluso la distancia que tenemos hasta el ave que estamos observando. Y sí que es importante que os fijéis en esta palabra que veis aquí, que es metodología de muestreos. La palabra muestreo. No es lo mismo un muestreo que un censo, ¿vale? Y hay que saber diferenciarlo. Un muestreo es coger una muestra de lo que hay real y un censo es contar absolutamente todo lo que vemos, el número de especies y el número de individuos de cada especie. En el caso de un muestreo contamos el número de especies y el número de individuos de cada especie, pero puede que no ser todos los individuos y todas las especies que hay en el mismo punto. Ejemplo. Se va a censar la laguna de... Me la invento. De mi pueblo, ¿vale? Entonces establece que estemos durante cinco horas en un mismo punto contando todas las especies y todos los individuos que vemos, ¿vale? Pues se nos puede escapar alguno, pero en cinco horas es muy probable que veamos el 90 y mucho por ciento de las especies y de los individuos que están ahí pasando el invierno, ¿vale? Serían un atlas de invernantes que hacemos censos. Un muestreo, como el caso del SACIN, lo que hacemos es durante el día o durante el tiempo que lo vamos a realizar, vamos a coger una muestra. Y gracias a nuestra muestra y a las muestras de todas las personas, de todo que colaboran en esta metodología, pues vamos a poder establecer una idea, perdón, una población de las distintas especies de aves de nuestro país, ¿vale? ¿Habéis entendido la diferencia? Espero que haya quedado más o menos claro porque es importante, ¿vale? Es saber la diferencia que hay entre censos y muestreos. Bien, como decía, en la metodología del SACIN vamos a hablar de recorridos sin banda. Estos recorridos, ¿por qué se hacen recorridos y no se hacen estaciones? Pues mira, fijaros, principalmente por el comportamiento de las aves invernantes. En invierno, las aves no tienen ningún sentido que se pongan a cantar y a reclamar, hablando de defensa de territorio, intentando atraer a las hembras, o digamos que exhibiéndose, ¿vale? No tienen ninguna necesidad. Lo que quieren es pasar desapercibidas, poder pasar la época de invierno para luego llegar a la época estival y poder reproducirse. Entonces, reducen drásticamente su actividad vocal y su actividad en general. Por lo tanto, es más difícil detectarlas. Además, se suelen agrupar en bandos de manera que se puedan proteger algunas especies entre sí. Pasa muchísimo con los fringílidos, es decir, jilgueros, verderones, pinzones de distintas especies, pardillos... Se agrupan en bandos de cientos de individuos a veces que tenemos 7, 8, 10 especies diferentes, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, diseñamos los recorridos que vamos a trabajar. Fijaros, aquí tenéis tres recorridos dentro de una cuadrícula por parte de un compañero nuestro que tiene una cuadrícula que se denomina cuadrícula UTM. No sé si habéis dado esto o si la conocéis, pero las cuadrículas UTM son cuadrículas que pueden tener un tamaño determinado y en función del tamaño que tengan, tienen una nomenclatura, ¿vale? Si os fijáis aquí en el centro de la imagen, hay una cosa que pone VK 70-60. Bien, pues esa es la nomenclatura que tienen las cuadrículas UTM de 10 por 10 kilómetros. Es decir, estamos hablando superficies de en torno a 100 kilómetros cuadrados. Eso es lo que va a ser la base, la unidad muestral que se llama de todos los estudios y todas las metodologías que llevan a cabo los seguimientos de SEOberlife. Entonces, nosotros vamos a seleccionar una de esas cuadrículas, luego os diré cómo, y vamos a establecer una serie de recorridos. En el caso del programa SACRE, hemos hablado que son ocho recorridos que hacen un itinerario, ¿vale? Acordaros, ocho recorridos, un itinerario. ¿Qué se recomienda? Que ese itinerario, cuando lo ponemos que donde acabe el primer recorrido, empieza el siguiente, ¿vale? Aquí lo veis claramente, por ejemplo. ¿Vale? Aquí veis, el que está arriba a la izquierda, ¿vale? Pues tiene, empieza en el 1 y llega hasta el 1', donde termina el 1', empieza el 2, que acaba en el 2', que empieza el 3. Donde acaba el 3, empieza el 4. Donde acaba el 4, empieza el 5. Y así hasta el 8, ¿vale? ¿Qué ha hecho esta persona? Pues ha diseñado los recorridos de manera que sean más o menos circulares y así, casi casi, donde empiece, va a acabar, ¿vale? ¿Cómo se recomienda que sean estos recorridos? Pues fijaros, cuanto más rectos sean, va a ser mejor para el muestreo. ¿Por qué? Porque no vamos a solapar ningún recorrido. Si vamos haciendo una curva, vamos a solapar un poquito. Pero bueno, se puede hacer. Lo que no se recomienda es que sea como lo que veis a la derecha, ¿vale? Que sea con muchas curvas que acabamos muestreando las mismas zonas. Si, por ejemplo, veis aquí en la zona superior de este garabato, pues probablemente la parte de arriba esté muestreando casi la misma zona que está muestreando en la parte de abajo, ¿vale? Por lo tanto, no se recomienda que sea tan sinuoso, sino que pueda ser una curva con una circunferencia o una línea recta, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace esto? Pues andando. Se hace andando. ¿Y los recorridos son muy largos? No. Fijaros, un itinerario compuesto de ocho recorridos, estamos hablando de que cada recorrido son 15 minutos andando a ritmo pajarero, que para que os hagáis una idea lo hemos medido y son aproximadamente un kilómetro y medio por hora. Es decir, tú vas andando, paras, observas, ¿vale? Viste un Peti Rojo, un Mirlo y dos carboneros. Apuntas, tú, 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 venga, y andas un poquito, ¿vale? Eso es cómo se va haciendo. Entonces, a los 15 minutos, el propio teléfono, lo veremos ahora en la aplicación donde vamos apuntando los datos, nos va a pitar pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip pues son ocho recorridos pues aproximadamente dos horas vale es lo que se suele tardar entre dos horas y dos horas y media es lo que se suele tardar en participar en este en una visita de este censo que hacemos dos visitas al año os decía una del 15 de noviembre al 31 de diciembre y otra del 1 de enero al 15 de febrero vale este es en el caso de cuando hacemos el sacín en el campo hacemos un recorrido lo que se llama los itinerarios generales pero qué pasa si lo queremos hacer en un medio urbano el medio urbano es cada vez más habitual cada vez más gente vivimos ahí y cada vez más aves están habituando a obtener los recursos alimenticios y reproductores dentro de estos de este nuevo medio natural como os digo cada vez va aumentando este este nuevo hábitat y las especies cada vez se van habituando más si queremos hacer el sacín en recorrido urbano lo podemos hacer y además es todavía más fácil fijaros porque en lugar de ocho recorridos tenemos que hacer 44 recorridos de 15 minutos en una hora hemos hecho el hemos hecho la visita tenemos que hacer dos visitas pues tener una lo mismo las mismas fechas del 15 de noviembre al 31 de diciembre y del 1 de enero al 15 de febrero sería la segunda siempre andando vale no vale hacerlo en bicicleta ni en coche no hay que hacerlo andando de acuerdo es como veis es extremadamente extremadamente sencillo y entonces ahora diréis vale y cómo elegimos el recorrido pues bueno tened en cuenta que lo que más se recomienda es que hagamos siempre o diseñemos nuestro itinerario en un sitio que conozcamos puede ser la zona donde vivamos puede ser nuestro pueblo porque tenemos ilusión de saber qué especies vemos allí en invierno o una zona que para tengamos especial cariño vale pero que conozcamos bien porque tenemos que conocerla bien porque fijaros tenemos que saber que el inicio y el fin de cada recorrido tiene que tener el mismo hábitat es decir si vamos por ejemplo paralelos a un río pues es un bosque de ribera perfecto pues ahí es el mismo es el mismo hábitat durante casi los ocho recorridos probablemente vale si el camino que hemos elegido va a ir cambiando de hábitat tiene que coincidir ese es el final de cada recorrido con el final de un hábitat o por lo menos que no se solapen porque porque nos va a servir aquí lo vais a ver nos va a servir para que cada recorrido a su vez se analice individualmente y sepamos que en el hábitat por ejemplo imaginaros esto que los árboles son bosque de ribera o un bosque cualquiera un pinar un robledal lo que sea nos va a poder nos va a decir las especies que vamos a encontrar en todos los robledales y vamos a coger todos los recorridos de cada persona que sean en robledales y los vamos a analizar juntos y vamos a saber cómo son esa como la tendencia poblacional de las aves dentro de cada robledal lo mismo pasará en medio pastizal lo mismo pasará en un medio urbano vale entonces es muy muy importante que cada recorrido se establezca dentro del mismo tipo de hábitat vale siempre y cuando los recorridos vayan consecutivos estupendo que no que hay una hay una distancia entre uno y otro pues bueno no pasaría nada pero sí se recomienda que tengan por favor lo mismo el mismo hábitat cada recorrido vale como decía cada recorrido 15 minutos entre 500 y 700 metros vale cuando a qué hora tenemos que hacer esto pues se recomienda que sea a primera hora de la mañana pero no a primera hora primera hora si no dejad una hora entre el amanecer al menos una hora entre el amanecer y cuando empecéis el muestreo porque porque las aves duermen juntas se juntan en en dormideros a dormir en invierno entonces qué ocurre que hay veces que si ya es difícil a veces con bandos a lo largo de todo el día de invierno cuando están despertando tenemos bandos todavía más grandes por donde es mucho más difícil saber tanto el número de individuos que tenemos como las especies que hay dentro de esos grandes bandos entonces lo ideal es esperar pues eso pues si ahora creo que amanece sobre las ocho o así pues igual empezar a las nueve o a las nueve y media vale como vamos a tardar dos horas pues sería las once y media habríamos terminado vale eso es lo recomendado y fechas pues bueno como hemos hablado pues desde el 15 de noviembre al 30 de de diciembre la primera fecha la primera visita y la segunda visita desde el 1 de enero al 15 de febrero que se recomienda que haya al menos 20 días de diferencia entre la primera visita y la segunda es decir si yo hago la primera visita el 30 de noviembre podría hacer la siguiente visita a principios de enero no se recomienda no no es muy útil que hagamos la primera visita el 20 de diciembre y la segunda el día de enero vale porque han pasado justo 20 días y porque probablemente tengamos las mismas las mismas especies en esos lugares porque se hace en dos visitas diferentes porque hay especies que son invernantes al principio que nos vienen que nos vienen al principio del invierno por ejemplo pueden ser las grullas que están llegando ahora o y que luego se vayan a finales de febrero entonces si estamos censando el lugar donde las hemos visto y son de paso a principios de noviembre y volvemos en enero igual no hay ni una grulla en ese sitio han desaparecido ya en invierno hay no lo que pasa que es que no estamos censándolas en el momento apropiado vale hay que conocer un poquito también el la la fenología de las especies en cualquier caso para vosotros que estaríais empezando pues se puede yo lo que siempre recomiendo que al menos haya ya no 20 días pero en torno a un mes un mes y 10 días 30 40 días por lo menos vale y lo que sí es muy útil es que os fijéis unas fechas es decir si un año lo hacéis el 20 de noviembre y el 15 de enero que todos los años en torno a esas fechas lo hagáis vale puede ser el 30 de noviembre y el 25 de enero sin problema pero que sean siempre en torno a esas fechas vale que no varíe mucho no tiene mucho sentido que hagamos un año 15 15 de noviembre 15 de enero y otro año 15 de noviembre y 10 de febrero vale lo ideal es que siempre fijemos unas fechas que nos vengan bien y en torno a esas fechas podamos adaptarlo en que va en que va a variar esto pues muy fácil va a variar en que igual hace mal tiempo y no podemos salir por eso se recomienda que no haga mucho viento si brisa suave no hay problema pero si hay un vendaval pues no salgamos que llueva pues tampoco que haya nieve cuando en realidad ahí no suele haber nieve pues tampoco lo podríamos hacer ahora si es un sitio que siempre hay nieve pues es el estado normal de ese lugar lo podemos hacer perfectamente vale alguna duda hasta aquí está la parte de metodología ahora vamos a ver cómo vamos a tomar los datos nos ha quedado claro alguna pregunta todo claro bien 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 vale os decía en el correo que os he enviado que igual bueno no sé si os lo he comentado a la gente que a ver me dicen y saber si el día que has fijado hace malas condiciones pues bueno pues te esperas o miras el tiempo y dices vale pues resulta que el sábado iba a hacerlo y no lo voy a poder hacer el sábado pero el viernes resulta que va a hacer bueno si puedes el viernes pues lo haces el viernes perfectamente se trata de eso de que cojáis un día y más menos una semana tengáis al menos 15 días de variación vale después eso el 15 de enero y resulta en el 15 de enero hace mal tiempo pues igual lo puede hacer el 20 o el 22 no hay problema pero siempre en torno a ese día vale vale para tomar los datos os lo pondré en el correo resumen si no creo que nos lo he puesto a los de a los que estáis participando en la sesión online y os pondré el enlace para que veáis cómo descargar la aplicación vale actualmente bueno antiguamente y aún así aún se puede hacer para aquellos que seáis más nostálgicos de lo anterior podéis podéis ir utilizando el papel vale esto es lo más romántico que hay mucha gente diciendo yo sigo utilizando el papel porque bueno que me gusta a mí tomar los datos en mi cuaderno genial estupendo siempre y cuando los datos no se queden en el cuaderno es estupendo vale entonces bueno ahora yo es verdad que empecé con los con los cuadernos y siempre tenías la idea pues estos cuadernos de félix rodríguez de la fuente no tan bonito con el con incluso con dibujos y demás pero al final mis cuadernos son esto que veis ahí en abajo a la izquierda son cuadernos con tachado y sobre todo que al final esos datos se quedaban en un cajón entonces actualmente la tendencia va de que todo pase por el teléfono sobre todo porque al final estandariza la forma de obtención de datos y facilita muchísimo el la rapidez con la que se pueden analizar vale todo eso va a un servidor y se analizan en base a unas a una serie de criterios estadísticos que tengo por aquí por si os interesa vale que son este que no yo no conozco mucho de de estadística pero bueno se llama análisis con trim y se analizan pues eso pues cada año pues son unas 700 800 personas que colaboran cada una puede colaborar todas las con todos los itinerarios que que quiera en todas las cuadrículas que quiera entonces estamos hablando de que son miles de datos los que se obtienen y facilita muchísimo el uso de las aplicaciones por lo tanto si podéis utilizar aplicaciones estupenda que aplicación debéis utilizar pues una que se llama programas de seguimiento deseo ver live que os la pondré en a ver un momentito vale os voy a decir cuál es un momento segundo que os la iba a poner aquí pero os la voy a compartir directamente en para que si queréis de irla descargando lo podáis hacer ahora mismo vale vale os voy a compartir ahora veis la pantalla de mi de mi navegador vale genial pues esto sería la web del seguimiento de aves en seo seguimiento de aves.org os la pasaré no os preocupéis no hace falta que os quedéis con la web si queréis quedar hola pero os la pasaré y aquí tenéis esta tanto para android como para iphone tenéis aquí la aplicación para descargar vale entonces para que os hagáis una idea este es este es mi teléfono vale yo pincho aquí en esta carpeta que tengo se llama naturaleza y es esta aplicación de aquí que se llama programas de seguimiento vale pues esta aplicación vamos a pinchar sobre ella y nos va a salir esto estos son los cuatro programas que se pueden trabajar desde esta aplicación a vosotros ya vosotras os va a salir todos los programas en blanco y negro como me sale a mí el de abajo que quiere decir esto que son los programas que no os habéis inscrito todavía os habéis descargado la aplicación pero no tenéis todavía un usuario entonces qué es lo que hay que hacer pues lo primero en este caso le daríamos a sazín vale perdonad perdonad no no me hagáis mucho caso ahora mismo le dais a la aplicación y entonces no tenéis todavía un usuario entonces habría que establecer aquí en lo que veis aquí arriba como con las tres líneas le daríais aquí y aquí mira me voy a salir vale y entonces os va a salir esto pues aquí tendréis que darle a registraros y aquí a una vez registréis os va a mandar un correo vais a autorizar esa ese usuario es por contigo que el registro es súper fácil fijaros lo voy a darle a registrar nombre apellido segundo email y contraseña se acabó de esa registrar os manda un correo y os dice nos dice autoriza como que tales de a validar la cuenta le dais a validar la cuenta y lo y ya directamente venís aquí con vuestro usuario y ahora de algún momento que voy a poner el mío vale que el usuario normalmente suele ser el correo electrónico y una contraseña vale y ya así que os va a salir de nuevo os va a salir de nuevo el la aplicación vale como ya estáis como ya estáis logueados con vuestro usuario directamente le dais al programa en el que queréis participar pues ahora estamos hablando del sacín pues le daríamos a sacín vale a vosotros no os va a salir nada aquí la primera vez porque esta es la unidad muestra es decir la cuadrícula utm entonces como seleccionáis vosotros la cuadrícula pues muy fácil le vais a dar estas tres líneas de aquí y vais a decir yo quiero participar en este programa le vais a dar en alto en el programa y aquí vais a elegir vale y ahora sí que os pido vuestra colaboración imaginaros que es la primera vez que lo vais a utilizar y decís vale yo quiero hacerlo en campo en medio urbano donde donde lo queréis hacer venga primero que me lo diga por el chat o por micrófono lo vamos haciendo como si lo hiciera él en su sitio donde él quiera hacerlo donde la persona quiera hacerlo general recorrido general de acuerdo lo queremos hacer en el campo venga en qué provincia dale venga perdón que provincia ahí te pierdo me oyes sí que tengo que decir vizcaya a vizcaya vale pues nada pues buscamos vizcaya vamos aquí y vamos a vizcaya genial término municipal el que quieras tú cuál vallarta ay no te oigo muy bien has dicho vallarta con v g y no te oigo bien gallarta con g ah gallarta con g ahora sí te oigo gallarta puede ser que no venga aquí o puede ser que sea un pueblo y no sea el municipio e igual es otro municipio sí sí verdad ortuella 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 sí claro eso eso mira pues ves que estas cosas son geniales que salgan ahora porque hay veces que estamos buscando pues imaginaros esto que que gallarta es nuestro pueblo pero resulta que no es el municipio el municipio se llama ortuella pues entonces tendremos que ir a buscar la zona que se llama ortuella vale entonces le damos aquí a ortuella vale y nos dice fijaros vamos aquí y aquí está el mapa vale a ver aquí está el mapa de ortuella y decimos vale pues en el en el en el municipio de ortuella hay sólo una cuadrícula que es la vn99 vale le daríamos aquí esto es fácil porque no hay no hay más que elegir a más que esta vale pues le damos aquí le decimos oye que solicito participar en el sacín dice oye de ser solicitar participar en esta cuadrícula seguro y tú dices claro sí porque mi pueblo y yo quiero participar en el sacín aquí en mi pueblo debe aceptar ya está ya está tenemos aquí veis que nos sale aquí vn99 y nos dice que son en recorridos y que tenemos que hacer la primera visita vale ha visto que es muy sencillo eh los que tengáis la aplicación podéis eh podéis practicar si te equivocas como la eliminas ahí está la cosa es una buena pregunta si te equivocas lo que hay que hacer es escribir vale por eso te pide tanta seguridad pero claro cuando tú ten en cuenta que cuando tú te vas a dar de alta en el programa y le das eh por ejemplo eh andisabel decía campo y madrid pues campo es general y vamos a decir madrid vamos a madrid y decimos yo que sé no sé torre lodones por ejemplo vale a ver torre lodones está en la T aquí torre lodones y aquí nos salen cuatro posibles cuadrículas aquí ya tenemos que conocer esta zona y decir vale si torre lodones está aquí en medio y como conocemos la zona pues resulta que nosotros queremos la zona que limita más con galapagar o la zona que limita más con hoyo de manzanares entonces sabemos que tenemos que elegir la VK 2090 vale o la 2090 o la que se llama 29 vale los ceros es cuando digamos que es la misma nomenclatura pero nos aportan con una mayor sensibilidad una mayor especificidad de la de la cuadrícula entonces decimos vale pues queremos la VK 90 pero una VK 2090 pues le damos a dar aquí y marcaremos la 29 vale eh nos ha quedado claro cómo se hace entonces como ya lo tenemos perdón una duda el año pasado también funcionaba por cuadrículas si siempre siempre desde el año 2008 vale siempre vale perfecto gracias nada entonces le daremos aquí le daremos solicitar y le daremos aceptar aceptamos pues si queremos y estamos ya seguros si vale hay que saber seguro esa esa cuadrícula otro truco que intentaré pasaros es fijaros aquí hay si ponéis aquí cuadrículas UTM 10 y le dais a mapa por ejemplo veis que aquí hay aquí en el Ministerio de Transición Ecológica os las podéis descargar vale malla 10 por 10 península Islas Baleares o las descargáis y directamente la vais a poder ver también la otra opción es que la podáis ver a ver incluso todas las todas las comunidades autónomas tienen la suya propia vale mirad aquí en luego está esta mira os voy a mandar esta página para que la tengáis aquí directamente es una forma de identificarla que tiene que teníamos en seo se me había olvidado pues directamente pues si me dijeron Guadalajara Aldea Nueva de Guadalajara y cuadrículas pues nos dice que está esta vale entonces de aquí pues podemos ver si es justo la cuadrícula que nosotros queremos queremos obtener vale si tenéis más dudas porque esto es lo que suelen surgir más dudas nos podéis preguntar tanto a mí como a mis compañeros del SACIN en sacin arroba seo punto rg todo esto os lo voy a poner en un correo vale para que si tenéis dudas este correo para ver qué cuadrícula es este esta página web para descargar la aplicación esto vale os lo voy a poner todo en un en un correo y aún así tenéis dudas pues me preguntáis vale estábamos en aquí vale eh habíamos elegido vale ya teníamos la la cuadrícula que nos había que nos habíais dicho vale que era la vn 99 entonces ahora lo que queremos es empezar o ya hemos mirado en el mapa conocemos el sitio súper bien porque nuestro pueblo o donde vivimos y decimos vale pues tenemos aquí tres iconitos en función de de lo que queramos hacer habrá que pulsar unos u otros si nosotros lo que queremos es en la primera vez que vayamos a utilizarlo eh o a hacer el muestreo vamos a darle al lápiz vale y le damos al lápiz y nos va a decir acuérdate que la primera visita la tienes que hacer si estás en la península o baleares el 15 de noviembre el 31 de diciembre estamos en fecha correcto pues vamos para adelante si estamos en canarias fijaros se retrasa un poquito vale porque al ser una región biogeográfica la misma pero casi casi distinta muy muy lindando al al trópico pues ya eh varía un poquito y para que sea útil de verdad pues se traslada un poquito la 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 fecha vale bueno eh entonces le daríamos a la visita 1 le damos a la visita 1 y nos dice que esto es una cosa también importante como esto es un voluntariado la la norma nos dice que el voluntaria el voluntario voluntaria que participe siempre tiene que estar asegurado entonces la propia aplicación nos lo va a nos va a ayudar y nos va a decir vale tú puedes elegir estar asegurado no eh entonces queremos ser asegurados pues en donde pone dni nosotros marcaríamos aquí pues nuestro dni vale el que fuera que no queremos que nos hace falta o no nos apetece poner nuestro dni o lo que sea vuestro dni no se va a meter en ninguna base de datos nada más que en la de SEO vale vais a formar parte de la base de datos de SEO que no se va a vender que no se va a hacer nada no va a ver está totalmente metido dentro de protección de datos o sea por eso no tengáis miedo lo único que pues hay gente yo por ejemplo le doy siempre a a no asegurarme pero si te si te pasa cualquier cosa que sepáis que contáis con un seguro que tenéis que que para que para obtenerlo mientras hacéis el recorrido tenéis que tenéis que poner aquí vuestro dni vale pues le haremos así voy a cerrar y ya podríamos y ya nos dice vale fijaros fijaros lo que tenemos aquí nos dice vale este es el recorrido 1 necesita registrar el hábitat vale pues vamos a registrar el hábitat en mi caso imaginaos que yo pues ahora mismo estoy en el centro prácticamente en Madrid entonces vale pues que yo fuera a hacer olvidaros de que estoy en la cuadrícula VN99 sino que voy a hacer una una urbana pues bueno pues yo le daría aquí hábitat me vendría aquí estos son los tipos de hábitat que hay digo vale aquí está el humanizado humanizado y aquí me dice a ver tipo de hábitat 2 le doy y me dice en general pueblos urbanizaciones carreteras área de grada poliología industrial bueno en mi caso si a ciudades general le doy aquí y aquí me abre otros 3 otros 2 pues digo tipo de hábitat 3 y me dice hay un arbolado entre un 5 y un 40% del territorio es decir hay bosque puede haber parques imaginaros vale pues si yo estoy cerca de un parque pues igual tengo que meter más 40% bueno en mi caso es entre el 5 y el 40% vale y el tipo de hábitat 4 me pregunta y hay matorrales digo pues no hay aquí no hay más que coches pues nada pues ahí lo metería le daría a guardar vale y ya me ha ubicado veis el monigote aquí me ha ubicado y ya estoy listo y ya digo vale pues como yo sé lo que quiero recorrer en este caso pues tengo que acordaros son 15 minutos por recorrido y hacer en caso de que sea urbano 4 en caso de que sea en el campo 8 vale digo vale pues ya estoy listo le daría a comenzar y fijaros aquí la cuenta atrás ya ha empezado vale y comienza a andar y escucho pues aquí yo por mi zona suelo escuchar cotorra una cotorra y un mirlo escuchado pues entonces le daríamos aquí como no tengo especies que están añadidas y digo vale pues voy a añadir una cotorra le daremos aquí y ponemos aquí cotorra argentina perfecto cuántas he visto pues he visto un bando de 4 si le damos sobre el 0 fijaros una vez que le doy y me sale 1 le doy 2 veces y me suma pues otros 2 vale si he visto un bando imaginaos de 20 pues no voy a darle 20 veces le doy a la calculadora y le digo oye que he visto como ya he apuntado 3 he visto 17 y digo sumalas añadir unidades vale y me pone 20 que a lo largo de este recorrido resulta que veo otro bando de 10 o de 12 pues le voy a dar aquí a la calculadora le voy a decir 12 y el añades vale y ya en total es 32 que solo veo una más pues le doy al 32 y me la añade que quiere añadir otra especie pues hemos dicho un mirlo pues le voy a añadir especie le voy a dar la búsqueda en especie y le voy a decir mirlo y aquí me dice mirlo he visto un mirlo común y he visto solo uno pues adelante y continúo andando y me voy desplazando ahora imaginaos que yo me estaría desplazando ahora el monigote se estaría desplazando y ya marcando el recorrido que yo voy haciendo y cuando termine la cuenta atrás va a sonar pipipipipum y eso me va a quedar grabado y por qué va a quedar grabado y que es lo interesante que quede grabado que yo no voy a tener que volverlo a hacer en la siguiente vez ni grabar el hábitat ni grabar el recorrido porque ya en la propia aplicación me va a decir por dónde tengo que ir vale solo es entre comillas difícil solo la primera vez es cuando tenemos que estar pendientes del recorrido de saber por dónde vamos la siguiente vez ya es seguir lo que nos va diciendo la aplicación vale está facilísimo de acuerdo entonces vamos apuntando ahí pues todo lo que vamos viendo una vez acabe esto directamente no hace falta que toquemos nada va a hacer pipipipipipum y se va a grabar el recorrido 1 y ya directamente aquí nos va a poner recorrido 2 y como va a ser seguido el siguiente pues le vamos a dar comenzar y hacemos lo mismo veis es súper súper fácil eh dices la app me pregunta José Manuel la app no tenía una ruta específica para SACIN en ambiente urbano sí claro este no nos valdría aquí tendría yo mira vamos a quitarle esto vamos a darle a a eliminar esto y entonces claro aquí veis veis el que hemos elegido ahora que es el VN tiene el arbolito como que es un un hábitat de campo y ambiente urbano es cuando elegimos la cuadrícula vale cuando le hemos dado aquí aquí ah perdonad aquí hacemos ASACIN mmm donde era era aquí no alta en programa aquí cuando le damos el alta en programa aquí es cuando nos lo pide vale si nosotros lo vamos a hacer en recorrido urbano pues aquí si vamos a hacer el recorrido en el campo pues en general vale y aquí es lo que divide cuando le hemos cuando le hemos dicho que urbano pues nos vamos a ir aquí a esta de aquí le daríamos aquí y lo mismo nos va a decir exactamente igual le daríamos a la visita 1 lo mismo lo del DNI y aquí actualizaríamos el hábitat lo mismo vale es exactamente igual vale vale más preguntas Adri dice el recorrido puede caer entre dos cuadrículas UTM no el recorrido tiene que ser en una cuadrícula UTM vale es la unidad muestral eso es fundamental que solo sea una 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 cuadrícula porque si no como veis aquí veis aquí las unidades muestrales es lo que va a definir el estudio vale cuanto más unidades muestrales ocupemos mejor entonces lo que pero lo que no se puede lo mismo que no se puede ocupar dos hábitats con un recorrido no se puede con un itinerario es decir con un muestreo el mismo el mismo o sea dos cuadrículas vale Álvaro pregunta cómo se podría evitar el remuestreo de individuos bueno pues hay un truquillo una recomendación que lo que se dice es que tú vas andando entonces todo lo que te venga de delante hacia atrás lo cuentas lo que te venga detrás hacia adelante no lo cuentas vale luego a ver hay especies que vienen te vienen de detrás hacia adelante y se te posan por detrás y se te vuelven a posar aquí bueno pues tienes que estar más o menos atento al recorrido que hacen y vale eso ya le he contado aún así es algo que está tomado en cuenta a la hora de los análisis estadísticos vale entonces pues bueno pues si es relativamente fácil el el que nos equivoquemos y que eso se tome como un margen de error que luego posteriormente se va se va a analizar vale y se va digamos se va a desestimar de acuerdo vale alguna duda del uso de la aplicación nada de momento genial vale pues voy a volveros a compartir la presentación vale 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 bien vale vale y para qué servían los otros botoncitos que teníamos en fijaros que hemos estado aquí hemos hablado de las visitas hemos hablado de comenzar de cómo añadir las especies este son es un pantallazo parecido vale para que veáis cómo os iban a añadir porque este es de la aplicación 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 y esto que son muy parecidos los los iconos era para que veáis que una vez nosotros hayamos hecho el recorrido una vez hayamos terminado perdón hayamos hecho el itinerario le hemos terminado ya nos va a salir aquí en esta en este iconito de aquí el que salía en la parte izquierda que era como una lágrima una chincheta de estas de de google maps nos va a salir eso y cuando pinchamos nos va a salir el recorrido el itinerario que hemos seguido vale desde arriba hacia abajo con cada uno de los recorridos y vamos a poder ampliarlos y y quitarle zoom y saber por dónde va el mapa vale eso una vez hagamos lo hagamos la primera vez ya nos va a salir entonces va a ser mucho más fácil hacerle la segunda de acuerdo como veis es bastante bastante intuitivo bastante fácil vale aquí tenéis otro otro ejemplo y el otro icono que tenéis aquí que en es en la aplicación anterior sale de este gráfico de barras y en la actual sale un gráfico como una tarta de así como con porciones cuando pinchamos sobre ella fijaros lo que nos va a salir esto lo que es muy útil es verlo con la evolución de los años y entonces veis una gráfica en la cual pone abajo pone los años en lo que hemos estado trabajando fijaros está claro este es de estos son pantallazos del teléfono del coordinador de seguimiento de SEO entonces fijaros claro esta persona ha colaborado todos los años desde el año 2008 entonces 2008 2009 10 11 12 13 están todos en la parte de abajo y aquí tiene en la parte en la parte derecha el eje y son las el número de individuos que ha visto tenéis los ejemplares en rosita o en o en morado y va viendo como en esa misma cuadrícula en los recorridos que ha hecho el itinerario veis como el número de ejemplares se ha ido ha ido descendiendo con respecto del 2008 al 2019 en 11 años ha bajado esto es muy interesante para ver nuestra siendo la misma persona la que lo va la que lo va haciendo como los ejemplares han ido descendiendo sin embargo las especies que están en verde aquí abajo se han mantenido aproximadamente las mismas entonces que quiere decir eso que algo está ocurriendo en ese sitio que está haciendo desaparecer el número de ejemplares no así la variabilidad y la diversidad del lugar pero sí algo está pasando con el número de ejemplares probablemente haya especies que eran muy abundantes en el 2008 y que en tan solo 11 años se ha empezado a notar como ha habido esa decaída esto nos va a ayudar luego cuando analicemos los datos porque claro esto es un análisis de una sola cuadrícula de una sola persona pero cuando nosotros lo pasamos por el análisis que os hablaba antes con los datos de más de 700 voluntarios decenas de miles de datos nos va a ayudar a conocer si una especie tiene un incremento fuerte un incremento moderado si está estable si el declive es moderado o es fuerte en función de la tendencia poblacional con respecto al año anterior vale si es mayor del 5% el incremento o el declive es fuerte si está entre el entre el 0 y el 5 es un declive moderado y si está más o menos en el 0 vale con respecto a otros años pues se puede establecer que es un que tiene una una tendencia estable vale esto a su vez lo añadimos a lo que os comentaba la importancia de que cada recorrido sea dentro de un hábitat porque nos va a permitir analizar cada la evolución de las tendencias poblacionales del hábitat de los robledales de los pinares de los urbanos de pastizales y las especies que medran en esos lugares vale importante también es que sepáis que cuenta lo mismo que detectemos un águila imperial que un gorrión vale lo digo porque al principio yo me acuerdo cuando empecé yo sé que en esta cuadrícula y en este punto del recorrido me suele salir porque he visto casi siempre el águila imperial y hacer trampas y decir que bueno pues me quedo aquí parado 15 minutos hasta que salga el águila imperial porque yo quiero que esté ahí pues no eso no es así vale recordad que se trata de un muestreo que estamos participando en un estudio científico no estamos pajareando vale esperando a que salga ese esa especie que queremos que salga porque nos apetece y porque nos hace mucha ilusión no pues hay veces que sale y hay veces que no sale vale eso es un muestreo y ese azar es el que se tiene en cuenta para la hora de hacer los análisis vale entonces vamos haciendo siempre el mismo paso y siendo constantes la importancia de todo esto es ser constante vale todos estos análisis nos llevan unos resultados vale los resultados son los siguientes aquí tenéis la distribución geográfica de la participación la evolución de los participantes desde el año 2008 que teníamos aproximadamente 400 hasta actualmente que estamos en torno a los 800 vale hay que tenemos preguntas por aquí perdonad hemos contestado Álvaro te he contestado a lo de evitar el remuestro de individuos te ha quedado claro genial luego Belén preguntaba si en el recorrido paro por algún motivo puedo volver a empezar sí hay una he visto que pone un botoncito de pausa así imagínate por beber agua o porque se te ha cruzado alguien y un señor o una señora y te ha se ha puesto porque quería hablar contigo en el campo y te apetecía y te ha parado pues tú pues paras y luego cuando ya termines pues continúas como en ese momento no has estado censando digamos que no no se sesga el muestreo vale si el recorrido es mixto urbano y campo puede ser perfectamente pero siempre juan pedro acuérdate que en los recorridos tiene que ser siempre el mismo hábitat en cada recorrido es decir a los que vayáis a a la salida práctica del domingo va a haber una parte que la vais a hacer en en el en bosque de ribera y va a ser común bosque de ribera bosque de ribera hasta un punto que vais a llegar a un a una parte urbana entonces donde termine ese recorrido va a terminar el bosque de ribera os vais a vais a empezar el siguiente ya en parte urbana entonces va a ser va a ser mixto pero el tema es que vais a ser va a ser solo una parte el tema de que sea urbano o campo es que solo sea urbano o solo sea campo si es mixto va a ser campo vale si es urbano es urbano solo urbano de acuerdo espero que me haya explicado bueno pues según todos los datos pues fijaros aquí tenemos este es un gráfico bastante chuli que os lo pasaré porque esto forma parte de un de un trabajo que se hace todos los años desde el área de ciencia ciudadana de deseo el cual es un pdf donde se establecen las los resultados del año anterior y comparándolo con los años anteriores de todos los programas de seguimiento entonces hicieron un análisis y dijeron vale para el SACIN la evolución media interanual de 2008 a 2021 es esta entonces tenéis en la parte baja los que van bien las especies que van bien en 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 el SACIN las especies que están en azul en estable las especies que van en declive vale serían las de las que van arriba y todo también depende se pueden hacer incluso análisis pues como hablábamos por 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 medios agrícolas arbóreos de montaña etcétera vale ejemplos especies que van en aumento pues el agatador opel por el rojo tizón el carbonero y la tórtola y la tórtola y la tórtola turca especies en declive normalmente casi todas las relacionadas con con zonas agrícolas por el uso de pesticidas por la instrucción de hábitat por la concentración parcelaria actualmente el mayor problema que se tienen actualmente es el es las infraestructuras por ejemplo de de plantas renovables ya sea de fotovoltaicas o incluso de molinos de viento todos queremos energía todos queremos energía limpia y renovable pero depende a qué coste vale acordaros que no sé habéis viajado en coche y habéis visto extensiones enormes de paneles solares pues son paneles que afectan que ya se ha visto que afectan con con bastante potencia a las especies agrícolas vale y de hecho se ve en las tendencias poblacionales en los últimos años vale pues de alaudidos en general perdices codornices etcétera vale otras especies que están estables otras especies que no sabemos lo que les pasa porque pues hay años que tenemos un montón como por ejemplo el lúgano otros años que parece que no ha variado con respecto a años anteriores de repente otra vez tenemos unos grandes unos grandes números también puede ser normalmente las especies invernantes varían varias cosas desde desde que puedan ser grandes invernadas porque ha habido una gran producción de de estas especies en de esta especie en el norte de Europa en por un gran boom reproductivo o directamente pues porque la gente que las está contando son capaces de detectar más o se están equivocando entonces bueno pues estas especies se quedan en incierto y y bueno pues se evalúan ese año como tal vale no hay un patrón definido luego como decía pues analizamos medios agrícolas pues bueno pues en medios agrícolas se puede ver si evoluciona favorablemente o no podemos ver medios forestales que parece que en general parece que va en tendencia eh eh positiva las aves de medios forestales igual pasa con los medios arbustivos los medios urbanos también van aumentando porque cada vez hay más medio urbano y cada vez hay más especies que se están habituando a vivir de la mano del hombre eh y hasta aquí he llegado fijaros perdonad que me haya pasado 14 minutos pero bueno veo que hay una pregunta de Juan Pedro que me pregunta si solo es urbano es urbano y si no campo correcto es decir tú lo vas a hacer no sé en una ciudad exclusivamente pues lo que variará en medio urbano son cuatro recorridos de 15 minutos cada uno y que sea solo urbano a ver un parque urbano es un parque pero es urbano vale entonces cuando vayas a poner en la descripción del hábitat que hemos dicho que salían esas pestañas desplegables tendrás que poner arbolado mayor del 40% vale si pasa ese recorrido por por un parque vale se recomienda que de todo el itinerario de esos cuatro recorridos del itinerario si hay uno que pasa por un parque pues que no sea que el parque no pase por en medio de de dos sino que termines el el recorrido anterior y el recorrido 3 por ejemplo sea todo de parque y al siguiente ya sea urbano 100% con un arbolado entre un 5 un 40% que es lo que nos salía vale y si por una ciudad pasa un río bueno pues sigue siendo urbano lo que pasa que ahí tendrás que especificar que hay un árbol que será un bosque de ribera por ejemplo pues un arbolado mayor de un 40% lo mismo que si fuera un parque porque la influencia en la ciudad es total sobre el medio en particular que estamos que estamos teniendo vale no sé Luis si lo preguntas si no sé si pero por ejemplo en Madrid el típico la persona que hace el SACIN en Madrid Río no es un parque urbano que pasa por un río bueno pues sigue siendo es un parque vale entonces bueno pues había que ver la cobertura arbórea que lo que nos definía hemos visto la aplicación era menor de un 5% o mayor de un 5% pues si vemos que tiene muchos árboles pues le ponemos un mayor de un de un de un 5 y un 40 vale entonces bueno pues eso es al final es eh son son pequeñas dudas que os van a surgir y que y que bueno que si las tenéis pues nos podéis preguntar perfectamente pero es muchas veces vuestro sentido común va a ser la respuesta más acertada vale cualquier caso ya os digo que estamos aquí para que lo podáis para que podáis eh eh preguntarnos lo que lo que necesitéis vale que no se me olvide mandaros eh si no hoy yo creo que hoy y os intentaré mandar ahora las el resumen de las cosas que hemos hablado y siempre estamos eh abiertos a cualquier a cualquier pregunta que que nos podáis hacer respecto al resto de charlas el mes que viene tendremos la la del noctua con el cursillo de identificación muy recomendable os 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 recomiendo que asistáis porque tiene esa parte de identificación esa es posible que se nos vaya un poquito de tiempo si esta se nos ha ido catorce minutos pues igual la otra también se nos va un poquillo porque es muy interesante el el que el noctua sepáis identificación ahora a la hora de sonidos porque al final lo vamos a hacer por la noche y vamos a tener que tener los oídos más que los ojos abiertos vale eh luego ya hablaremos de iber en enero ciencia ciudadana bueno pues vamos a ir hablando un poquito de de todas estas estas cosillas alguna pregunta sobre lo que hemos hablado de todo lo que hemos hablado lo que lo que se os ocurra eh la presentación la podemos ver de nuevo en alguna plataforma eh sí como la hemos grabado vale que la tengo por aquí mal si está grabándose pues lo lo pondremos en en youtube vale no os puedo pasar la la presentación por temas de de determinadas imágenes y demás eh por derechos de de autor pero os digo que lo pondremos en youtube y desde ahí sí que lo podréis sí que lo podréis ver vale más preguntas ¿te podría compartir la presentación? ah bueno sí ya ya lo he contestado vale eso es el resumen sí el resumen va a ser eh sobre todo en enlaces que hemos hablado eh os pondré enlaces a las instrucciones de SAFIN a todas las eh páginas que que hemos que hemos estado revisando y y bueno yo os animo a que a que salgáis al campo y aunque sea este año si no os atrevéis por conocimientos lo que sea pero bueno practicad vale imaginaros que que coged una una cuadrícula y decir bueno pues yo este año igual no pero ya la cojo para el año que viene yo empiece a ver cómo por dónde puedo ir el recorrido los recorridos que que tengo que marcar los hábitats y demás eh a la hora de estimar el número de individuos tenemos que ser conservadores ah bueno no os he contado eso pero eso es es bastante útil hay una aplicación mira vamos a os voy a compartir rápidamente un dando un minuto que os voy a compartir de nuevo la pantalla de mi teléfono y fijaros hay una aplicación bastante chuli para para aprender a hacer eh eh conteos vale que es esta de aquí que se llama avizor vale esta os la descargáis también si ponéis avizor en en el play store o en el apple store va va a tener la la vais a tener vale y se trata de un juego el cual pues bueno podéis practicar con aves posadas o con aves en vuelo pues le damos con aves en vuelo le damos al nivel básico y le decimos comenzar bueno te puedes eh participar sin sin loggearte o loggeándote bueno pues si te si te registras no tiene nada más que puedes ver tu clasificación con respecto al resto de personas pero bueno si le das a comenzar sin 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 login pues es el mismo juego en el cual pues de repente aparecen unas aves vale y ahora pues se lian a volar y tenemos que estimar más o menos cuántas cuántas aves tenemos por aquí habéis contándolas y ahora se han ido tenéis idea de cuántas de cuántas ha habido 22 22 bueno parece que está claro que hay 22 vamos a darle a 22 joder perfecto habéis acertado todos genial bueno pues esto es un ejemplo vale nada más que para para que vierais la aplicación que que os puede ayudar a practicar al final es un poco cuando vais con bandos grandes pues es coger un grupo de esos bandos contarlos que hay en ese pequeño grupo y extrapolarlo vale no queda otra más que más que extrapolar así que nada os animo a que a que os la bajéis otra aplicación que os podéis bajar yo no la tengo pero sí que la teníamos en la presentación que se llama bueno espérate que os la voy a poner aquí a ver esta se llama ab5 Ay, perdonad, que igual no me estabais oyendo Lo que decía es esta aplicación Que es también para aprender Y a conocer los cantos de las aves Entonces Si también queréis descargarosla Pues bueno, está bastante chuli para aprender a jugar con esto Que os voy a dar luego en el campo a identificar Y nada más Siento haberme extendido Casi me he pegado dos horas dando el tostón Disculpadme, intentaré extendirme más a la hora y media que habíamos hablado Y mil gracias a todos y a todas Los que tengáis Bueno, también la aplicación de Aves de España También descargarosla porque está bastante chuli Pero bueno, que lo que necesitéis Aquí estamos, yo os mando ahora el correo Y los que tengáis el domingo la sesión con mi compi Juanma Que la disfrutéis Llevaros descargada la aplicación Y si tenéis ya el nombre de usuario y demás Pues fenomenal Una cosa que lleváis ganada Y nada, con Juanma pues aprenderéis de... No solo de cómo participar en esa fin, Juanma sabe un montón de pájaros Y vais a disfrutar de una mañana de nueve a una en el campo con él De... de... en el campo pues eso, de sobre aves Las plazas en principio ya estaban... ya estaban cubiertas Va a ser en el pardo Pero bueno, las plazas en principio ya... ya había cubierto a 20 personas Entonces no... no... intentaremos si hay mucha demanda Que hacer otra sesión ¿Vale? Así que nada Espero que... bueno, muchas gracias Álvaro Espero que... espero veros en las siguientes... en las siguientes sesiones Y... y nada, mil gracias Que... que vaya muy bien la semana Nos vemos el mes que viene en la siguiente charla ¿Vale? Un abrazo, hasta luego Adiós Muchas gracias Gracias a todos Adiós